Gracias, señor alcalde, señor presidente, por supuesto, ha hecho de mi manera un arquitecto al mundo en el que definió un artículo científico sobre la seguridad, el concepto de la estructura de los abogados que tiene en su casa la obra. En el progreso de su integración en materia artística, aparte del destaque de Chambadeto, el alcalde y, sobre todo, al editor, el dueño de la ingeniería Ícaro, que con sus términos ha llevado a cabo este trabajo, puesto que parece que no, pero ha llevado bastante trabajo, conseguir tener hoy el libro de esta magnífica colegiata que data de 1724. Por tanto, tiene 287 años, no contempla la vida. Esta colegiata fue construida por Felipe V para relegarse a la granja cuando aplica de la vida. Felipe V, hago esta primera opción porque Felipe V, sabéis que está enterrado aquí, junto a la reina Isabel de Patricio, y su cadáver, por lo visto, está intacto, porque fue embalsamado cuando rompió en 1746 y la reina lo hizo embalsamado. Cuando se abrió este sepulcro hace unos 50 años, se encontró que el rey todavía está con el cadáver perfectamente conservado. Así que estamos haciendo una presentación de un pintor ante estos dos cadáveres que nos contemplan en el alcance de la izquierda. La cita con el pastor, es un pintor bastante poco conocido, a pesar de que fue el pintor de cámara de Carlos IV, el favorito de Codoya. Yo, que se siente que estuve a Pion, estudiando unos cuadros de Goya que estaban en la producción de Goya. Codoya, como sabéis, cae en marzo de 1808, y entonces los franceses le cautan el paladro y hay un inventario de un francés que se llama que hace la reseña de todos los cuadros que veníamos. Entre esos cuadros, el pintor Jartito Gómez había elegido una serie de toros de joya muy famosa que se llama la serie de torresilla, que son ocho calatas de toros. Y ahí empecé a decir, bueno, pues, ¿quién es Jartito Gómez Pastor? ¿Por qué tiene esta relación con Goya? ¿Por qué también con Gómez? Gómez en su colección tenía las dos majas, no sé si sabéis, que las tenía en su palacio de la calle Bailén. Este palacio después ha quedado con grandes, franceses. Se incautan de las majas, tenía la completa del banchón, que era el Fé, este es el retrato del Mif, en el Museo del Prado, y tenía el retrato de San Carlos y un dato curioso. Tenía contadas las majas, con un artilugio mecánico que estaba la vestida delante, cuando venían unos invitados, volvía la vestida y aparecía la delante. Eso lo doy en su casa, que es un detalle un poco adentro. Luego, no sé si sabéis, me estoy yendo con la rama, que Goya es procesado por la Inquisición, cuando ya voy dejando ese trigo, justamente para que esté atendido en su casa en la caja de escuta, que estaba considerada totalmente inmoral. Bueno, Jacinto empieza pintando la caja y empiezo yo a investigar un trigo en el archivo del palacio, primero en los escritos que había sobre Jacinto. Y casi todos repetían lo mismo. Su expediente personal está en el palacio de Madrid, en el archivo palacio de los expedientes personales de casi todos los pintores. La documentación, eso sí, son en el exquisito del siglo XX, de cada pintor extraída de regajos y colocada en regajos independientes. Entonces, lo busca, casi todo como el pastor, y ahí viene su lastimitora granja, de que tenga hijos, más o menos sus datos, y no empieza a pintar. Y todos los expertos van repitiendo siempre lo mismo, pero no aportan datos nuevos. En el Osorio y Bernal repiten siempre el expediente personal. Luego digo, bueno, pues a ver cómo puedo investigar un poco más. Y tirando del libro de Godoy, digo, sí, digo las cartas de Guayamisa a Godoy, de Godoy a Guayamisa, que las tiran. Aquí estoy con dos jardinos colocando los cuadros de mi palacio. Dije, tata, este es dos jardinos que vos lo hice. Y así fui sacando unos pequeños datos que están en este libro, pero que no son exhaustivos. La investigación es muy ardua, porque examinando legales y su legazo se encuentra un dato, pero no viene la historia pintada. Así, generalmente. Entonces, empieza trabajando con el inventor Saino. Nace en la granja. Debía de ser hijo de algún empleado del palacio, o de los jardines, o de la fábrica de cristales, puesto que esas eran las tres fuentes de investigación que había en la granja. Si no, entonces, trabajaba para ello. Bueno, había una panadería, había una cuesta de la cristiana, una tienda de cerámocas, que se llamaba la valenciana, había unos cuantos comercios. Pero la fuente principal de ingresos de los trabajadores era para empleados de palacio, como digo, los empleados de la fábrica de cristales. Él nace en 1744, hijo de Josefa Pastor, que no sabemos quién era, y el padre tampoco. Y empieza a trabajar con el pintor Saino, que era el consejero mayor de Saber de Palacio. Ahí ella tenía unos datos, puesto que la vida de Saber de Palacio la tenían que estudiar. Entonces, ella es el ya seleccionario de la colección de Saber de Palacio, Saino, y pone un pequeño estudio de dibujo para chavales que estaban en la granja. Y en una carta, que es muy breve, es decir, Jacinto fue alumno mío. Luego empieza trabajando en la granja con el apasionador de Palacio. Debía de conocer la colección de la reina, debía de conocer los jardines. Yo me lo imagino paseando en los jardines, bien de las puentes, en fin, que son para un poco cuartel, el imaginario de cada uno, para hacerse la idea de cómo era el vino. Entonces, cuando Isabel de Palacio se exige a la granja en 1747, su hijo, el Infante de Andrés, la acompaña. Y él, que era un gran mecenas de las artes. De hecho, fue el primer mecenas de Goya, que pinta uno de los cuales, lo más importante, primero de Goya, es la familia del Infante de Andrés. Entonces, él le concede una pensión. Debía de hablar con Saino y dice que el chico tiene posibilidades y le da una pensión de 200 reales de millón anuales, que era bastante para que se vaya a estudiar a Madrid. En Madrid, bueno, lo voy a contar, lo cuento en el libro, así que no voy a contar los libros. En Madrid se presenta al concurso de la Academia de San Fernando en 1766, el mismo concurso que se presenta a Goya. De ahí es su amistad. Se presentan juntos este concurso y ninguno de los dos lo ganan. Pero, luego, se vuelve a la granja. Y ahí está pintando en la Iglesia del Rosario, en la Iglesia del Cristo, para hacer los grabados de los estandartes del Cristo del Perdón y de la Iglesia del Dolores. ¿Qué se hacía? Un libro se grababa para hacer estampitas, que se ganaban indulgencias. O sea, desde la Hacienda, hasta el siglo XX, el que tenía una estampita rezaba siete veces marías y le concedían una indulgencia. Ese es el primer trabajo conocido, un libro filmado ya por Gómez. Jacinto Gómez, de Niñea y Salvador Carmona graba esas estampitas. El Cristo se marcha a Madrid. No. Primero llega Vallejo a la granja y viene, justamente, a pintar la cúpula de esta colegiata. En 1771, esto que veis ahí, está ahora pintado la cúpula. Eso eran los evangelistas pintados por allá. Se quemaron en 1918 en un incendio de Balazzo. Hubo un incendio también en 1918 que empieza por la casa de la Iglesia. Y ahí había otro techo de pastores que se quemaron. Pero, vamos, ese concepto es este, ese concepto que es un libro de la poeta. Y ahí no la fue de Carlos Cuarto en el Palacio de la Iglesia. Llega Vallejo al... Bueno, esta colegiata quedó mucho tiempo sin adornar porque cuando muere Felipe Quintes, a veces para eso se exilia en la granja a 12 años, que no tiene dinero para la cúpula. Y los abades, todo el tiempo, están estudiando le alcalde, tercero, diciéndole, la colegiata está tan terminada, hay que pintarla. Y, por favor, que provea fondos, porque siempre había escasez de fondos en el Corona para todos. Y que provea fondos para la pintura de la colegiata. Y Carlos Tercero designa al gran pintor Tiepolo para pintar la cúpula y el techo. Pero Tiepolo muere en el 770, dejando los objetos y los dibujos. Entonces, Carlos Tercero dice, bueno, pero pinta en Vallejo, la cúpula esta que se ha creado y el techo no hay. Entonces, esta es una última cosa que se ha hecho después del techo. Entonces, se han perdido estos, pero él llega a la granja, y seguramente hablando cuando sale, dice, ¿quién me puede ayudar? Ha sido un pintor que viene para ayudante de los frescos, y elige a tener un pastor. Y durante toda su vida será, hasta la muerte de Vallejo, en el 792, será su ayudante. Luego se marcha a Madrid con Vallejo y tenía un salario fijo, que era lo que aspiraban todos, empezando por Goya. Pero Vallejo primero tiene que colocar a su cuñado, que lo coloca a Goya en la real fábrica de tapices para hacer cartones. Y dos años más tarde lo coloca a Gómez Pastor, pero para rescatar cuartos. Aquí tengo que contar que en la caza de Madrid se había